próximas horas. Por lo pronto, nosotros continuamos con el tema del día de hoy y es el lavado de manos. Si usted hace el lavado de manos correctamente y hace que sus hijos también lo tengan, va a poder reducir hasta en un 50% las enfermedades gastrointestinales. El lavado de manos es clave para evitar enfermedades infecciosas como la diarrea, que es la segunda causa de muerte infantil en el mundo. Lavarse las manos de manera correcta puede reducir 25% las enfermedades respiratorias y 50% las diarreas infantiles. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la mortalidad anual es de 525 mil niños menores de 5 años por enfermedades infecciosas. La diarrea infantil está relacionada con el nivel socioeconómico. Los niños con higiene precaria tienen más probabilidades de tener un episodio de mayor duración y gravedad. Los centros de control y prevención de enfermedades de los Estados Unidos señalan cuándo hay que levantarse las manos además de hacerlo antes, durante y después de preparar alimentos, antes de comer, antes y después de cuidar a alguien en su casa que tenga vómitos o diarrea, antes y después de tratar una cortadura o herida, después de ir al baño, después de cambiar pañales o limpiar a un niño que haya ido al baño, después de zonarse la nariz, toser o estornudar, después de tocar a un animal, alimento para animales o excremento de animales, después de manipular alimentos o golosinas para mascotas y después de tocar la basura, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias a nuestras compañeras Isadora López Villalopo y Elizabeth Ortiz. Vamos a ir a una pausa.